También hay alarma por una nueva moda entre estudiantes desde California hasta Nueva York que está fumando cigarrillos electrónicos en sus escuelas sin que nadie se dé cuenta. Se trata de cigarrillos que se asemejan a una memoria USB de computadoras por lo que pasan desapercibidos hasta en los salones de clases. Se venden en tiendas o internet, son más baratos que los paquetes de cigarrillos convencionales y contienen altos niveles de nicotina. Cabe señalar que la venta de cigarrillos electrónicos está prohibida para menores de 21 años. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.